Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4931 de La Caribeña, autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Supergiros, realizando recargas y compras de paquetes igual o mayor a 5.000. Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Usuerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestros sorteos anteriores, 5787. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente prezadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestro punto de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado, minti. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 7. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 4. 7734. 7734 es el número ganador de esta tarde, 14 de agosto del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Piojo, en el departamento del Atlántico. Felicitamos al afortunado ganador de balota en la ciudad de Valledupar, 46 mil millones de pesos que entrega Supergiros, haciendo felices a más colombianos. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.